Luego de que la Comisión Especial del Congreso emitió un dictamen técnico en cuanto a la construcción del Condado Bosque de Santa María, Christopher Castillo, Coordinador General de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria Ambientalista de Honduras, se pronunció en contra de la resolución. Realmente lo que hace el dictamen es aportar insumos para la Fiscalía del Ambiente y para el Ministerio de Ambiente, para no cancelar la licencia ambiental, que es una de nuestras demandas más profundas en torno a la resistencia por el Parque Nacional de la Tigra. La diputada por el Partido Libertad y Refundación, Patricia Murillo, lamentó que la Fundación Amitigra respalde el atentado que con este proyecto se hace a la zona de amortiguamiento de la Tigra. No nos extraña de las organizaciones gubernamentales que están alineadas completamente, pero que una fundación que se diga de personas serias, capitalinas, que eso es viable, nos da mucho dolor. Ante esta decisión, las acciones de protesta no se harán esperar, según lo anunció el representante de ARCA. Bajo ese sentido, nosotros vamos a protestar el día de mañana para poder alzar la voz colectivamente y expresar que estamos en un descontento y un desconocimiento de esta comisión y también del dictamen que han emitido el día de ayer. Cabe mencionar que los trabajos no se han paralizado del todo en este complejo, situación que tiene inconforme a los defensores del medio ambiente. Desde su IAPA Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Jorge Murillo les informó Lilian Flores.